Gracias Gracias por estar aquí, banda Qué chido Gracias, banda Queremos que canten con nosotros Y todos aquellos corazones que alguna vez han sido lastimados Canten esta rola Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Les diré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante Y al amor no me interesa Quitaré por todo el mundo mi tristeza Porque sé que de este golpe no voy a levantarme Voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Por tu amor Por tu amor no me interesa Por tu amor no me interesa Voy a morirme de amor 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 Amor